y compré la farmacia vino español, vino español, vino español. El vino de nuestra tierra, me dieron en tierra extraña, que bien que sabes el vino, cuando se ve lejos de España. Por ella brindamos todo, y fue el fin de aquella cena, la noche buena, marguena, que soñar pudo. Un español, más de pronto se escuchó, un gramófono sonar. Callar todos, dije yo, y un paso doble se oyó, que nos hizo suspirar. De sola alegría, ya todos callaban, ya nadie reía, todos duraban. Y oyendo esta música, allá en tierra extraña, serán nuestros suspiros, suspiros de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!